Se da la partida de la segunda del programa. Inmediatamente Bambina Bella por fuera y Chiragán por dentro buscan la punta. Va mejorando por el centro de la pista puritana, también lo hace Juiste Tú que avanza. Ha recorrido los primeros 300 metros, va quedando Juiste Tú con ligera ventaja. Mejora por el lado de adentro la traviata para pasar al segundo puesto. Ha recorrido así los primeros 300 metros. En la punta va quedando la traviata. En el segundo lugar Bambina Bella. En el tercer puesto muy cerca Chiragán. En el cuarto lugar se aprecia a Hiden San. Luego marcha Linda Carito. A continuación ha quedado Yatevi. Más atrás Fasan Chifti. Están ingresando así a los últimos 700. En la punta marcha la traviata. La traviata es la que corre adelante. En el segundo lugar Bambina Bella. Llegaron así a los últimos 600. La traviata adelante. Segunda Bambina Bella. Tercero Chiragán. En el cuarto lugar ha quedado por el medio Yatevi. En la recta final en la punta marcha la traviata. La traviata llevando tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar va quedando por fuera Fasan Chifti. Último 150 sigue avanzando Fasan Chifti por fuera para igualar y dominar. Fasan Chifti pató a la punta. La traviata en el segundo lugar. Fasan Chifti primero llega a la meta. El segundo lugar discutido entre la traviata junto con Yatevi. Luego finaliza Hiden San. A continuación Linda Carito. Más atrás remata Chiragán. Luego Juitetú. A continuación Bambina Bella. Gana la segunda carrera del programa número 9 Fasan Chifti con Víctor Fernández.